Bienvenidos a la asignatura Biotecnología Ambiental. Es un curso electivo de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental y tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender los principios físicos, químicos y biológicos del medio ambiente para desarrollar aplicaciones biotecnológicas como soluciones efectivas a problemas ambientales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar aplicaciones biotecnológicas como soluciones efectivas a problemas ambientales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!